A continuación, el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Baja California, ciudadano gobernador Francisco Vega de la Madrid, me da mucho gusto estar con ustedes, amigas, amigos, todos, en el inicio de este programa de apoyo a la economía de la frontera de nuestro país, de la frontera norte. Y qué bien que hace la referencia histórica Graciela Márquez, aquí hace 150 años, Matías Romero, planteó la creación de la aduana aquí en Tijuana. Esto es importante para saber el porqué de estas acciones de gobierno. La historia es la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. ¿Por qué este programa? Bueno, porque nació este programa aquí en la zona fronteriza. Nació en Tamaulipas después de que se nos arrebató la mitad de nuestro territorio, después de la guerra de intervención, cuando se cambia la frontera hasta el río Bravo, y queda pues mucha pobreza y desolación, mucha tristeza por ese gran zarpazo en nuestro territorio. Un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, decide crear una zona libre, una zona franca, en la frontera para aliviar la crisis de la frontera, que también posteriormente lo señala Matías Romero. Un gran diplomático, Matías Romero, canciller, representante de México en Estados Unidos, fíjense la importancia de este diplomático que cuando fallece, siendo el canciller de México en Estados Unidos, asisten a sus funerales tanto el presidente como el vicepresidente de Estados Unidos. Esto que acaba de mencionar ahora Graciela tiene mucha importancia, mucho significado histórico. Bueno, luego de esa iniciativa del gobernador de Tamaulipas, los presidentes de la República, Manuel González, que era de Tamaulipas, le dan continuidad a esa acción de mantener la zona libre en la frontera. Porfirio Díaz hace lo propio, con la revolución se continúa con este trato especial a la zona fronteriza y luego ya en los tiempos recientes de este periodo llamado neoliberal tomaron la decisión de quitar los apoyos a la zona fronteriza. Pero en los tiempos actuales quienes insisten en regresar a los apoyos para la zona fronteriza para conseguir el trato especial que merece la zona fronteriza son los ciudadanos fundamentalmente de Baja California, de Tijuana en particular. No fueron los ciudadanos de Chihuahua o de Coahuila o de Nuevo León, sino la demanda surge de aquí, de Baja California y de Tijuana. Yo escucho este planteamiento, lo recojo, se me hace importantísimo lo escucho de Pedro Romero, de Jaime Bonilla y de un empresario que está aquí, Salomón Coy, que está aquí con los otros. Y se hizo el compromiso de que si triunfábamos iba a haber zona libre, zona franca y por eso estamos aquí cumpliendo nuestra palabra. eso es parte de un plan nacional de desarrollo, no es una acción aislada. Nosotros tenemos un sueño que queremos convertir en realidad, queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, que la migración sea optativa, no obligatoria. y pensamos que podemos lograr este propósito, porque nuestro país tiene un gran potencial económico, tenemos muchas riquezas naturales y tenemos un pueblo y tenemos un pueblo un pueblo trabajador, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Dos factores importantísimos y nos faltaba uno, nada más, para convertir a México en una potencia y ya se tiene un buen gobierno. Eso era lo que hacía falta. y así vamos a sacar adelante el país y no es autoelogio o caer en la autocomplacencia pero no fallamos cuando dijimos que el principal problema del país es la corrupción y que si se acababa la corrupción íbamos a lograr el renacimiento de México y esa es la fórmula lo estamos viendo en estos días se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles con el huachicol y nos hacían creer de que era por la ordeña de los ductos los huachicoleros toda una cortina de humo toda una farsa porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno se daba al interior del gobierno ahí se manejaba todo el sistema de conducción de los combustibles ahí se maneja todo la transportación de las gasolinas ahí es donde se ven los monitores como van los ductos que presión tienen ahí se advierte cuando no hay presión porque están desviando el combustible a redes paralelas que se crearon con ese propósito entonces cuando llegamos al gobierno y nos informa porque se tenía toda la información diaria del robo esto desde el gobierno del presidente Fox se tenía hasta contabilizado el robo en Hacienda ya sabían que había que descontar en aquel entonces alrededor de 10 mil millones por robo de combustible pero ahora llegó a más de 60 mil millones pues ese sentido común cómo va a ser huachicoleo si estamos hablando de que hace 25 días 30 días se robaban más de mil pipas diarias de 15 mil litros cada pipa cómo distribuyen toda esa gasolina robada pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex y eso es lo que estamos corrigiendo hace dos días de robarse mil cien pipas logramos que bajara a 36 pipas entonces imagínense si logramos porque son intereses creados muy poderosos nada más que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie ahora hay estado de derecho ya no hay estado de chueco entonces están ahí presionando pensando que nos van a vencer que no quieran jugar a las vencidas porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia pero porque hablo de esto porque en el peor de los casos si logramos que no se roben los 60 mil millones si logramos reducir a 10 mil ya estamos ahorrando 50 mil millones es lo que se estima eso en los cálculos más opuestos al programa que se van a dejar de recaudar por el plan de apoyo a la zona fronteriza los que no ven con buenos ojos este programa dicen se va a caer la recaudación van a dejar de recaudar 50 mil millones lo que este vamos a ahorrarnos estoy seguro por terminar con el robo de combustibles y yo no creo que se vaya a dejar de recaudar esa cantidad yo creo que si al principio vamos a tener que apoyar y que va a ser un estímulo fiscal pero pero al mediano y a largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza del 3 al 5 al 6 por ciento y esto va a significar más ingresos más trabajo más bienestar y más recaudación para la hacienda para la hacienda pública que ya no estén esperando la invitación o que les llamen ya en tres meses yo regreso y nos volvemos a encontrar y hacemos una mecánica de participación distinta que no sea un monólogo que sea un diálogo circular y que todos podamos expresarnos que todos podamos manifestarnos vamos a buscar la manera de hacer una evaluación un seguimiento del programa y cuidar todos para que el programa funcione también los opositores al programa que cada vez son menos que se han ido convenciendo de que se está actuando en beneficio de todos también se mencionaba de que iban a venir acá a Tijuana a facturar empresarios del centro incluso en alguna reunión en la Ciudad de México algunos me dijeron nos vamos a ir todos ya para allá porque no les gustó la decisión ustedes ya más o menos lo perciben se dan cuenta no hace falta abundar mucho ni voy yo a contraponer a nadie estoy hablando nada más de que no todos creen en el programa entonces para ellos pues también lo mismo decir ya cambiaron las cosas todos vamos a actuar con rectitud todos nos vamos a portar bien no van a haber facturaciones falsas no se va a permitir la evasión fiscal vamos a estar cuidando para que no se den estas irregularidades que no haya corrupción que todos cumplamos con nuestra responsabilidad ya se tomó la decisión de reducir el IVA del 16 al 8% decían también sí pero cómo se le traslada esa disminución al consumidor pues eso depende del mercado pero ya el hecho de que empresarios comerciantes todos los que pagan IVA aquí en la zona fronteriza no tengan que pagar 16 sino 8% ya es un beneficio esto de una u otra manera se tiene que reflejar en mejoras al consumidor final lo mismo bajar el impuesto sobre la renta al 20% va a ayudar el que podamos mantener los mismos precios de combustibles aquí en en California que es el compromiso que se homologuen los precios de gasolinas diésel gas luz que cueste lo mismo y que se haga realidad ya está acordado ya es una ley el que aumenta el salario de los trabajadores no se podía plantear el aumento al salario como se está haciendo si no se daban estos apoyos a inversionistas en las fronteras pero si van a pagar menos impuestos si van a tener insumos más baratos pues si se puede sin que haya desequilibrios aumentar el salario mínimo en este caso al doble 177 pesos es el nuevo salario en la frontera eso ayuda mucho a nivel nacional les comento se incrementó el salario mínimo en 16% no se hacía desde hace 30 años tres décadas nunca se había dado un aumento de esa proporción al contrario se había llegado al extremo de aumentar el salario abajo de la inflación por eso la tremenda pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos 30 años más para tener una idea hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortillas ahora antes del aumento 6 kilos de tortillas de esa dimensión fue la pérdida del poder adquisitivo del salario eso no lo podemos nosotros seguir manteniendo como política laboral porque eso ya no sólo es antieconómico que eso es afectar la capacidad del mercado interno cuando la gente gana muy poco compra lo básico para sobrevivir no se beneficia ni la industria ni se beneficia el comercio cuando hay más ingresos hay beneficios para la industria y hay beneficios para el comercio esa es una ley sencilla de la economía pero además no sólo un asunto material es un asunto que tiene que ver con la justicia con el humanismo cómo vamos a ir a los templos cómo vamos a ir a las iglesias si no cumplimos con los mandamientos ahora nos estamos sintiendo todos muy bien y yo espero que esa sea la tónica que pensemos en el bienestar material pero también en el bienestar del alma porque no sólo de pan vive el hombre se requiere el fortalecimiento de los valores culturales morales espirituales queremos empresarios inversionistas como los hay aquí en Baja California en Tijuana con dimensión social con dimensión cívica y lo han demostrado es decir yo aquí muchos empresarios y también a nivel nacional cuando tomamos la decisión de aumentar el salario mínimo en 16% y aumentar al doble del salario mínimo en la frontera se contó con el apoyo no sólo de los representantes de los obreros de los trabajadores que ellos pues es su función defender a los trabajadores lo más importante es que este acuerdo se logró con la representación empresarial todas las cámaras apoyaron esta política salarial todo esto significa un cambio en nuestro país un avance muy importante ir todos juntos por eso yo celebro que esté aquí expresando su decisión de ayudar y de trabajar juntos el gobernador de Baja California que siempre va a ser respetado por el gobierno federal apoyado porque no es Francisco de la Vega es el gobernador de Baja California es el que representa a los ciudadanos de Baja California independientemente de diferencias que podamos tener en lo político en lo ideológico tenemos que actuar con responsabilidad y de manera institucional y siempre lo vamos a apoyar al gobernador y les convoco de nuevo a que nos reunamos en tres meses no vamos a estar la próxima ocasión aquí en Tijuana hay que ir a Mexicali o a Ensenada o a Rosarito o a Tecate pero ya lo decidimos pero el acuerdo es que nos volvamos a encontrar para llevar a cabo la evaluación del programa vamos bien muchas gracias por su confianza por su respaldo por su apoyo yo espero siempre estar a la altura de ustedes representarles como ustedes se merecen muchísimas gracias amigas y amigos respetuosamente le solicitamos